Hola que tal amigos, bienvenidos a nuestro canal comohacer.com el canal donde hacemos tu vida más fácil con soluciones sencillas en este video exploraremos como escanear documentos o fotos en tu celular y de esa manera aprovechar al máximo esta funcionalidad para simplificar tus tareas diarias por eso si estás listo, comencemos Bienvenidos a comohacer.com En la era digital actual, la capacidad de escanear documentos y fotos directamente desde nuestros teléfonos móviles se ha vuelto cada vez más importante con la proliferación de aplicaciones de escaneo y la calidad de las cámaras de los smartphones ahora es mucho más fácil que nunca digitalizar documentos importantes o capturar imágenes de alta calidad ahora te voy a enseñar como hacer esto de forma rápida, sencilla pero sobre todo de forma segura lo que vamos a hacer en este caso simplemente es descargar aplicaciones como por ejemplo en Play Store vamos a buscar esta aplicación que se llama Photo Scan es esta que es Photo Scan de Google Fotos que es una aplicación excelente para poder escanear la instalamos, una vez que la instalamos la abrimos y ahora le damos donde dice iniciar escaneo vamos a darle los permisos que requiera la aplicación y ahí está, vamos a escanear por ejemplo una imagen colocamos allí la imagen y dejamos ahí el botón de escaneo y ahora nos tiene que salir estos cuadros que vamos a ubicar nuestro celular en estos puntos, perdón en estos puntos blancos, vamos a esperar a que siga escaneando, ahora bajamos a los ojos de abajo muy bien y pasamos ahora al de la derecha, muy bien, ahí ya se ha escaneado completamente y se está procesando nuestra foto, en este caso como pueden observar allí está, podemos rotarla a nuestro acomodo y observen como escaneo completamente la foto que hemos hecho en este caso también podemos ajustarle las esquinas pero allí como está, está bien vamos a ubicarla aquí un poquito en la parte superior derecha, allí y le damos ahora donde dice listo, muy bien, este es el caso de esta aplicación, después podemos compartirla si queremos, a cualquier red social que deseemos podemos compartirla o con cualquier otra persona, muy bien, pero hay otra aplicación que es muy buena pero en el caso de documentos, por ejemplo se llama esta que se ve aquí que es Microsoft Lens, le damos los permisos que requiera y es una aplicación que nos ayuda a hacer un escaneo sencillo, vamos a darle donde dice en la camarita, le damos en siguiente, le damos en aceptar y enviar datos, le damos en cerrar y ahora nos va a pedir algunos permisos, se los aceptamos, le damos en permitir y ahora simplemente cuando le hayamos dado en permitir, vamos a escanear este documento que es esta licencia de conducción, aquí colocas un mosaico por favor en toda la licencia y la escaneamos ahí dándole ahí, muy bien, ahora le damos en confirmar y ahora tenemos la opción de recortar, agregar filtros y por ejemplo si queremos darle con un lápiz a esta ocasión podemos darle allí, podemos sombrear por ejemplo el nombre, ahí está, podemos rayar todo el nombre, si queremos hacerlo encima de lo que ya escaneamos, vamos a darle en deshacer para quitarlo y le damos en confirmar, le damos en listo y podemos en este caso ponerle un nombre a este documento, vamos a borrar todo esto aquí y le ponemos un nombre como por ejemplo licencia, le damos ahora en guardarlo, podemos en cualquiera de esos y le damos en guardar y ahí está completamente guardado, si queremos verlo le damos allí y va a abrir completamente en galería, en resumen, escanear documentos o fotos con tu celular es una forma conveniente y eficiente de digitalizar información importante y capturar momentos especiales, con la capacidad de escanear documentos y fotos directamente desde tu celular, puedes simplificar tus tareas diarias y mantener tus recuerdos al alcance de tu mano, no olvides darle like a este video y suscribirte a nuestro canal, activa la campanita de notificaciones y nos vemos en un próximo video, adiós.